Área Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ofrece a través de sus programas un espacio académico diferente basado en los paradigmas de bienestar animal, salud pública e investigación de alta calidad. Desde primer semestre los estudiantes desarrollan proyectos de investigación formativa que desembocan en la construcción de conocimiento y en el desarrollo de un pensamiento crítico que les brinda herramientas para abordar su profesión y su vida de una forma diferente, más efectiva en la solución de los problemas cotidianos. El programa de Medicina Veterinaria no solo cree profundamente, sino que está comprometido con el bienestar animal. Los estudiantes aprenden sobre casos clínicos reales y situaciones simuladas sin ningún tipo de maltrato animal. También estamos comprometidos con la ecología y nos preocupamos por el medio ambiente desde la relación hombre-animal. Los proyectos de investigación formativa desarrollados por los estudiantes bajo la formación por competencias les permite proponer de forma argumentada estrategias creativas que le facilitan cambiar el mundo al mejorar la calidad de vida de los animales y del hombre. El programa de Zotécnico no solo forma profesionales conscientes, éticos, naturistas y comprometidos con una visión holística de la situación agropecuaria del país, sino que se preocupa por la obtención de productos y subproductos agrícolas de excelente calidad, respetando y conservando los recursos naturales mediante tecnología limpia y un desarrollo sostenible guiado. ¡Gracias!